no vamos a vivir el domingo de pentecostés lo haremos el sábado anterior y entonces los invitamos a congregarnos en la ciudad de bogotá en el coliseo del colegio teresiano desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde para vivir las vísperas de pentecostés o el momento de bendición y gracia los esperamos a todos ustedes aquí muy cerca de radio maría pueden tomar la estación de transmilenio de mazurén y en el costado oriental encontrarán el coliseo del colegio teresiano todos ustedes son invitados a vivir las vigilias de pentecostés el gozo de la venida del espíritu santo en familia en radio maría